Buen día, bienvenidos a un video más de su canal La Fuente Espiritual. Para hoy traigo un mensaje del Espíritu Santo precisamente del 3 de agosto del 2020 recibido en México, Ciudad de México, titulado ¿Qué es la oración para el Espíritu Santo? El libro Primicias de un Nuevo Amanecer del doctor Ricardo Castañón Gómez, Editorial Grupo Internacional para la Paz, Colombia 2021, libro que he comprado, leído y que compartiré algunas, algunos apartes. Empiezo con una introducción que que hace al mensaje del doctor Ricardo Castañón, titulado La Oración. Cuando la Santa Madre habla en sus distintos lugares de apariciones, la enseñanza principal invita a la conversión. El caso, por ejemplo, de Medjugorje, la Virgen en un mensaje dice, este es el mensaje principal. Al cambio de vida, donde Dios sea el centro en la vida de todo hijo de Dios, reconociéndolo como padre en el primer paso, en el segundo reconoceremos a todo nuestro prójimo como hermanos. Uno de los medios que sugiere para proseguir las vías de conversión es la oración, acción por la cual el hijo eleva su corazón para tocar dulcemente las puertas del corazón de Dios, convirtiendo las palabras orantes en sendero hacia la santidad. María oraba antes de la encarnación del Hijo de Dios, esperaba la oficina del Espíritu Santo en Pentecostés, junto a los apóstoles, en oración. Con su fía hizo de su vida una oración plena porque se entregaba totalmente al Creador. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. En Caná ruega a su hijo por el bien de otras personas, intercede desde entonces como ahora, al pie de la cruz su corazón es plegaria perenne, su dolor oración viva, su silencio esperanza, y su nuevo sí a la maternidad universal hace de ella el refugio, desde el cual todo cristiano podrá implorar al Creador sabiendo que será escuchado. Y el Magnificat es el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia, cántico de la hija de Sion y del nuevo pueblo de Dios, cántico de acción de gracias por la plenitud de gracias derramadas, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2619. ¿Qué es la oración para el Espíritu Santo? Para cada persona que tuvo la bondad de tomar este libro y recorrer sus páginas con amor y esperanza, llegan las palabras del Espíritu Santo para explicarnos lo que es la oración para Él. Gocemos y meditemos esta sublime enseñanza para que nuestra plegaria a partir de hoy brille como Dios la desea y espera. Desde aquí en adelante empieza el mensaje. Vamos a ver, son 30 diapositivas en que lo he segmentado. Entonces, la oración. Las palabras que se oran son notas de una canción, de una alabanza eterna. Son reflejos del sentimiento de un alma que añorando está el retorno al paraíso, al encuentro con su Creador, pues cada nota se va uniendo a todas las notas de todo tiempo que en salzar desean la maravillosa obra del Redentor. Obra que inspirada ha sido desde el principio por el Santo Espíritu para el retorno al Padre Eterno llegar. Notas que crean enlace entre todas las almas que se reconocen como hijos de Dios. Notas que hablan al corazón del Eterno Creador, quien sin más abre sus brazos para al Hijo recibir, pues su corazón añorando está este momento de plena unión con el Hijo pródigo. En sí es un susurro del alma que implorando está al amor al saberse amado. Es la esencia de la caridad misma que dejó inscrito en todas las almas el anhelo de lo grande. Es el suspiro del viento que se inscribe como anhelo para dar gloria a su Creador. Son los latidos de la vida que recordarles desean que la vida es eterna y que liberados ya fueron. Es el sentimiento de la amistad que justo en ese momento los unen a vuestros hermanos, a aquellos que lejos o cerca están, pues en la bendita gracia no existe distancia ni tiempo. Es escuchar los sonidos del viento que unir las voces desea para que la luna los ilumine como antorcha de la gracia. Es la dignidad del ser que amado se sabe al entender porque su corazón puede latir al unísono con el corazón de su Dios, pues creado para eso fue. Es el aliento de la misericordia que en un alma se quiso depositar para que el unísono con vuestro Dios traspasen fronteras, uniendo y llevando el amor en toda plenitud. Es darse en plena alabanza por la humanidad. Es ocurrir en el alma a la oveja perdida y presentarla al Señor. Es caminar con el viento por las sendas más inhóspitas para llevar la esperanza. Es recordar al corazón del afligido que siempre hay esperanza, pues la esperanza hacia un solo y único fin nos lleva hacia la patria eterna. Es escuchar con humildad las notas más tristes de la necesidad de todos y cubrirlas con el halo del amor y la caridad, colocándolas en las manos piadosas de la misericordia misma. Es recordar la enseñanza que dada les fue, amaos como yo os he amado. Es elevarse como una gaviota y volar como un águila a darle gloria a Dios. Es amar al saberse amado y compartir ese amor que es universal y eterno. Amor que se refleja a través de los ojos del hermano que a vuestro lado va caminando en este peregrinar de vida. Es sentir que vuestros pies tienen alas y os llevan hacia aquellos que en el corazón lleváis. Es decirles os amo con una oración. Es elevarse y llegar al cielo para ser cubierto por la gracia. Es compartir la gracia con los bienaventurados para compartir la bendición. Es entregarse en plena alabanza en la espera de la respuesta está. Es el amor pleno por aquellos que amas. Amor que se somete a la voluntad divina, confiando plenamente que ese es el principio de toda gracia. Es volar con las alas de la esperanza, llevando la oración al cielo, de la mano de los ángeles y bajo el manto de María Santísima. Es abrir el corazón ante la presencia del sumo bien en confiada gratitud. La oración es querer acercarte al cielo con las alas de la esperanza, confiando todo y colocándolo al pie de la cruz. Es entrar a la comunión de los santos y saber que forman parte de un mismo cuerpo con aquel que trajo la redención al mundo y así volverse parte de su ejército, que su mano piadosa en aras de la salvación de un mundo va. Es recordar las palabras del Redentor ante la mirada del Padre, diciendo una vez más, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, y así volverse parte de esa intercesión. Muchas gracias y esperen más videos.